Pues mira, hoy les voy a contar acerca de cómo crear una contraseña segura, porque yo creo que ese es el tema de todos, ¿no? Hay muchas veces que la gente te dice, no, pero pues es que yo nada más tengo mis correos y demás. ¿Y qué puedo tener pero tu respaldo de WhatsApp, amigos? Sí, no, o muchas cosas, o sea, el otro día creo que alguien especialista en seguridad me dijo que hay muchos ataques que están automatizados y no les importa si es famoso o no famoso, o sea, solamente se hacen al azar para ir entrando. Entonces, de todas maneras, te pueden quitar tu cuenta, o sea, porque es algo automatizado, o sea, ni siquiera. Pero también luego te quedas pensando de, a ver, ¿cómo creo una contraseña? O sea, ¿qué pongo? Porque te pide cierto número de... ¿Qué te la pongo? ¿Qué te la pongo? ¿Qué te la pongo? ¿Qué te la pongo? Ajá, ya, ya, exacto. ¿Dices qué pongo? Sí, dices. O sea, porque te pide de... Ahora mayúsculas. A lo mejor caracteres, mayúsculas, que tenga números y que también tenga algunos signos. Caracteres especiales, ¿no? Le llama, exacto. A lo mejor un gato, un chico de piso. Una roba, claro. Una roba, y dices, pues, ¿qué hago? Porque también no es tan seguro poner tu nombre. No, obviamente. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, ni el nombre de tu perrito, ni de tu hijo, ni nada. No, y luego que si escoges algo que no estás acostumbrado, ahora que ponemos tantas contraseñas, la realidad es que es súper fácil que se te olvide. O sea, porque dices, ay, ¿cómo era? Soy. Alexa 82 arroba, o 82 arroba Alexa, o arroba... Espérate. O sea, no sabes. Y esto lo estoy contando porque me pasó. ¿Y sabes qué? Se me olvidó la contraseña de la aplicación del banco. A pesar de que es con huella, al momento de querer cambiar de dispositivo, dije, ¿qué hago? ¿Cuál pongo? Ahora que cambié yo también de celulares, digo, ya el año pasado, pero que cambié, sí fue así de, ching, le voy a batallar cañón porque ya estaba en biométrico y no me acuerdo de la contraseña. Yo creo que de lo que más llego a sufrir es de las contraseñas de las aplicaciones bancarias. Sí. A eso sí le llego a sufrir muchísimo. Un poquito, pero bueno. ¿Qué tips para hacer? Pues mira, todo está en un sitio web que nos va a poder ayudar muchísimo. Que este sitio web se llama, a ver, espérenme, déjenme, me pego. Este, Strong Password Generator. Strong Password Generator. Así es. Ok. Ese te da un par de, bueno, un par, muchas opciones en donde, un par no, o sea, no me hagan caso. Muchas opciones en donde te dice, ok, ¿de cuántos caracteres lo quieres? ¿De cómo lo quieres? ¿De cómo lo quieres? ¿Cuántos? Este, que lleve mayúsculas, que se repitan letras, que no se repitan letras, que este, lleve signos, que no lleve signos, que lleve números, que no lleve números. Ok. Y se la hace tal cual como tú la pidas. Obviamente, te genera una contraseña. Aleatoria. Aleatoria. O sea, así como te puede aparecer. Gato, este, arroba, signo de admiración. Y este. ¿Con botas? Con botas 2024. O sea, y pues, esa la vas a tener que guardar muy bien. Claro, porque el otro día estaba oyendo que hay mucha banda que le da desconfianza a estas páginas de generadores de password, porque decían, no, pues, ¿qué tal que yo ocupo el que me da? Y pues, al final de cuentas, si estos quedaran como publicados o abiertos y demás, saldría la misma gata revolcada. Eso sí, son passwords que he visto que están bien elaborados, ¿no? O sea, es. Sí, cañón. O sea, para prendértelo. Para prendértelo, sí, está. Está. Pero bueno, me imagino que puedes tenerlo guardado en algún lado para hacer nada más como un poco de tu copy-paste protegido con biométrico. Y ya. Así es. Y que sea el que uses para todo. Afortunadamente también los dispositivos ya nos dan muchas, muchas ventajas. Yo ya quiero que todo sea biométrico. Yo ya quiero que todo. O sea, me hacen cara de que no. Sí, o sea, ¿qué mejor que tu cara o tu dedo? Es que eres de las nuevas generaciones. Exacto. Si es el joven, la gente que están ahí. Los mismos dedos. Ah, no tiene la misma edad. Te dice, para nada. Cero, ¿eh? Cero. Ve cómo hablo, cero. Cero. Oye. Pero, oye, y ya para cerrar, te cuento que no estaba tampoco por aquí, pero me fui a Cancún a probar con nuestros amigos de Renault. Ajá. El nuevo Cardian. Muy bien. Es el 2024, es como un quitzote. Ok. Entonces, para que vean más información allí en exila.tec. Eso, muy bien.